Se llevó a cabo ya una conferencia de prensa, medidas también que tienen que ver con el reclamo de los trabajadores municipales aquí en el Corralón, porque bueno, estuvieron con retenciones de tareas por dos horas, desde las 7 hasta las 9, y ya nos encontramos con Sebastián López, quien es el referente del CEOM, para hablar al respecto, ¿no? Bueno, Sebastián, empezando un plan de lucha nuevamente, si bien nunca lo dejaron, están tratando de solucionar muchos temas. Sí, nosotros el día de hoy estuvimos en la asamblea extendida, reteniendo el servicio dos horas, para poder conversar primero con los compañeros, escuchar cuáles son sus inquietudes, obviamente la cuestión salarial es lo primero que falta, después está la cuestión del pase a planta permanente, la categoría, las condiciones laborales que tienen que atravesar, pero la cuestión salarial es lo que más nos preocupa, también desde el gremio estamos planteando la necesidad de una ley para los municipales, una ley de convenio colectivo y paritaria, para poder estar protegidos, la ley que hoy existe no es una ley pensada para los municipales, entonces hay muchísimas lagunas que tiene para con nosotros, y bueno, después tratar de visibilizar esta problemática, que la sociedad entienda los bajos salarios que tenemos, salarios de 30 mil, de 60 mil pesos, fíjate vos que tiro cifras que no llegan ni siquiera al 50% de lo que es una canasta básica, entonces bueno, no es que seamos trabajadores pobres, somos trabajadores empobrecidos por el gobierno, que no sabe cómo frenar la inflación, que no acompaña esa inflación con los aumentos, y entonces a la larga nos va transformando en gente que no llegamos a la línea de pobreza, y somos trabajadores empobrecidos por el gobierno. Bueno, y justamente con respecto a los trabajadores, si bien todas las áreas se ven comprometidas con esta situación dentro del municipio, ¿cuáles son las más afectadas, con las cuales se tienen mayores faltas? Bueno, seguramente que las áreas de servicio son las que surgen, la falta de equipamiento, de obra, de infraestructura para poder estar un poco mejor, hasta hace poco había compañeros que eran trasladados en camiones, en camiones con la herramienta, con los áridos, bueno, eso lo hemos ido cambiando de a poco, y hoy son trasladados en colectivo como corresponde, en cualquier empresa normal del mundo se traslada al trabajador de forma digna, no como ganado, obviamente lo salarial que nos atraviesa todo, y entre ellos los más perjudicados los jornalizados, que no llegan ni siquiera al mínimo vital y móvil. ¿Cuántos jornalizados hay, si tenés por ahí en referencia a la cantidad de números que hay en la provincia? Todavía nos están quedando entre 3.000, 4.000 jornalizados, lo cual es muchísimo, porque obviamente a cada familia le interesa que su padre, que su madre, esté en planta permanente, para poder estar un poco mejor. Entonces, así sean 50 o 100, es una necesidad que hay que resolverla y prontamente. Por eso peleamos contra la precariedad laboral, de estas condiciones, y la precariedad salarial, que es en la que estamos el 80% de los municipales a nivel provincial, no llegamos a los 100.000 pesos de salario. La canasta básica hoy supera los 160.000. Y del pase a planta permanente, ¿se está concretando o no se está concretando? Porque desde el año pasado que vienen con todas las gestiones, ¿no? Claro, lo que pasa es que son gestiones en cada una de las intendencias. Entonces, imagínate el largo trabajo que tenemos. Por eso necesitamos una ley de convenio colectivo para convenir con todos los intendentes. Este año hacemos el pase a planta y no tener que estar visitando. Y como vos decís, desde el año pasado y seguimos y seguirá por todos los años si no tenemos una ley con la cual podamos conversar con todos los actores, con todos los intendentes, con el gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia desaparecerá de este sistema cuando tenga la ley de coparticipación. Si no, también es un actor que tenemos que consultar. Y ese juego entre la provincia y los intendentes, el responsable es la provincia, la provincia es responsable, el intendente, al medio de los trabajadores, empobrecidos, con pésimas condiciones laborales, y es la situación que nos toca atravesar. Por eso queremos que la sociedad sepa y entienda por qué muchas veces los municipales llevamos adelante medidas de fuerza. ¿Sabes qué? Ayer, hablando con referentes de vendedores ambulantes, nos comentaban que cada vez hay más vendedores ambulantes en la calle, que aumentó de un 60 a 70% la cantidad de gente que sale a vender a la calle porque no llega a fin de mes. Y entre esas personas, además de docentes, enfermeros, inclusive policías, nombraron que hay muchos trabajadores municipales. ¿Esto es así? Y esto viene de años atrás, al menos en el ámbito municipal. Yo escuché las denuncias de los compañeros docentes. En el ámbito municipal, desde por lo menos cuatro años atrás, mis compañeros tienen que tener como mínimo dos trabajos. Hacer de albañil, hacer de taxista, de vendedor ambulante, de vender cosas en la casa para poder llegar a fin de mes. Para nosotros no es nada nuevo el tener que apelar a dos trabajos. ¿De venta ambulante vos podrías, te animás a dar un porcentaje, quizás, del conocimiento que tenés de la cantidad de trabajadores municipales que se dedican a la venta ambulante actualmente para poder llegar a fin de mes? No, no, no tengo una cifra exacta. Lo que sí veo muchos de mis compañeros en las ferias barriales, en las ferias populares, porque obviamente uno tiene que ir a esa feria para poder conseguir productos a menor cantidad. Y muchos de los que atienden esos puestos son compañeros míos. Entonces, uno lo ve, lo siente. Aparte, pasan por el sindicato vendiendo perfume, vendiendo pan, vendiendo una cosa, la otra. Entonces, muchos se han dedicado. No tengo, obviamente, una cifra. Y a eso sumarle, por ejemplo, mirá, atrás tuyo, la policía que nos filma, nos saca fotos. La verdad es terrible. Después de lo que ha pasado por las mujeres en la marcha, la verdad no nos extraña que hagan inteligencia sobre nosotros. De hecho, yo estuve en la causa que armaron, que nos hicieron inteligencia en una de las marchas que estuvimos. Pero bueno, como el que nada hace, nada debe, nada teme, nosotros nos dedicamos al sindicalismo. A ver, no hacemos nada raro, no tenemos una banda de nada, no tenemos una asociación ilícita de nada. Con orgullo puedo decir que los dirigentes de mi sindicato nunca han ido presos por ladrones, nunca han ido presos por corruptos. Así que bueno. Bueno, y además, empezando este plan de lucha, ¿no? ¿Cómo va a continuar si no hay respuestas? Nosotros estamos conversando con gremios de la educación, con gremios de los profesionales, con los compañeros que quieren salir a pelear. Nosotros vamos a salir a pelear. Así que creo que hoy o mañana nos vamos a estar juntando para definir las acciones a seguir, porque creemos que las acciones tienen que ser tomadas con los trabajadores en su conjunto. No alcanza que únicamente los municipales o los profesionales, cada uno por su lado, salga a pelear, porque eso es lo que quiere el gobierno provincial. Partirnos y bueno, a cada uno por separado, darnos una migaja y más vamos a la casa.